Barañain celebra estos días, una consulta popular para decidir si en las próximas fiestas va a haber o no suelta de vaquillas. Es la primera consulta que se celebra aquí en Barañain, consulta que no ha prohibido el Tribunal Constitucional y Ahocha ha venido aquí para pulsar la opinión de la gente. A mí como eso no me va, con vacas se anda mucho porque soy de la montaña y esto no me va de las vacas que pregunten y el que respondan. ¿Qué me parece? Bueno, me parece bien que se haga un sondeo y que la gente opine lo que ellos quieran y que se decida así las cosas. Me parece estupendo. ¿Y tú, como tú, estás a favor o estás en contra? ¿Qué te parece? Yo pues estoy, he votado en contra porque ni me van ni me vienen los toros. Es mucho dinero, sí, pues que se destine para otras cosas. Pues para los niños, para los mayores y más variedad de cosas. Que pongan multiactividades, no sé, podría haber varias cosas ahí. Podríamos hacer una suelta de empresarios. Esos sí quedan cornavas, ¿eh? Sí. ¡Hombre! ¡Es Alcate! Tenemos aquí uno que fue a Alcate. Este no se atrevió nunca a hacer una consulta popular. No me dieron ni opción ni tiempo, chicos, y tampoco tuve que... Oye, una consulta popular que no ha prohibido el Tribunal Constitucional. Ya, es raro, ¿verdad? Sí, no la ha recorrido nadie, ¿no? De momento. De momento, según lo que salga. Y tú también, ¿cómo estás a favor en contra de las vacas? ¿Qué te parece? Bueno, pues aquí es un pegote. En Barañein lo de las vacas es un pegote y además costoso y que puede dar otras opciones, ¿no? Ni el recurrido es apropiado, ni la plaza, ni la gente puede ver bien. Supone una pasta del copón, al margen de otros debates sobre si vacas sí, vacas no, si sufren, si no sufren y tal, ¿no? ¡Yo quiero! ¿Tú quieres vacas? Sí. ¿Pero vas a correr? No. ¿Por qué no te digo así? ¿No puedes correr? Porque me gustan. ¿Sí? ¿Te gustan? Sí, el año pasado fui. ¿Sí? Sí. Tenemos aquí a un taurino, aquí. Sí. ¿A los demás qué? Me da igual. ¿A mí da igual? Sí. ¿A mí? ¿A mí qué? Yo no. ¿Tú no quieres vacas? No. ¿Pero las vacas no están mejor sueltas por el monte? Sí. Pero, sí. Se va para el monte. ¿Cómo que se va, el tel? Se va para el monte. Se va para el monte. Se va para las libres. Pues, hombre, que todo lo que sea fomentar las consultas populares y que las personas que componen, o sea, el pueblo participe en lo que son las tomas de, según qué tomas de decisiones de las instituciones, yo creo que eso va en la línea de acercar y de empoderar al pueblo para que sea parte también en el cambio, ¿no? Que estamos viviendo aquí en Barañein y en la Farroa en general. Más que nada porque nunca me han gustado y, sobre todo, porque, bueno, ya si nos ceñimos a decir lo que son el tema de las vaquillas aquí en Barañein, pues es un, creo que en torno al 22% del presupuesto de todas las fiestas, lo cual me pasa una exageración, para un acto que no tiene gran arraigo en este pueblo y que, además, nunca se ha realizado todos los años, ¿no? Con lo cual entiendo que, bueno, ese dinero se puede no utilizar en otro tipo de eventos. Pues nos parece muy bien, sí. ¿Parece muy bien en la consulta que haya...? La consulta. La consulta, nos parece bien. Es la primera vez que se hace una consulta aquí en Barañein, que se pregunta a la ciudadanía. Sí, 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 me parece bien. ¿A favor o en contra de que haya vaca? No, yo personalmente estoy en contra. En contra por el tema de la pasta. O sea, no sé, prefiero que hagan otras cosas, que gasten el dinero en otras cosas. Y te quiten las vacas, oye. Con el dinero de las vacas yo creo que se pueden hacer bastantes cosas más. O sea, con ese dinero, pues, muchos actos, que se pueda aprovechar más la gente. Yo personalmente no soy mucho de vacas y... A mí me parece correcto que se haga cosas así, ¿no? Porque al final el pueblo decide, ¿no? Y al final todo el mundo tiene su punto de vista y ya está. Y a ver lo que sale. ¿No? Hola, chicas. ¿Qué vais a votar? ¿Qué vais a votar? Me huyen. ¿Qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no me gustan los toros. Entonces, como no me gustan los toros, que no haya vacillas. En contra. ¿En contra de que haya vacillas? En contra de que haya vacillas. Y luego, ¿qué os parece el tema de que se haga una consulta popular? Estupendo. ¿Habría que hacer más? Naturalmente que sí. ¿Alguno vais a votar que sí? ¿Tú vas a votar que sí? Ven, Raki. ¿Por qué? Porque atrae a la gente y me gustan. A mí es que el tema de las vacas sí que me gusta y pienso que atrae a gente. Entonces, trae gente de otros sitios y es bueno para el pueblo, ¿no? ¿Entonces vas a correr tú? No, no voy a correr. ¿Entonces si no vas a correr, para qué estás a favor? Corre a la gente de otros sitios para venir al pueblo y siempre que hay gente hay gasto, ¿no? O sea que… De todas maneras, me han dicho que a los que votáis que sí, si luego no corréis os van a subir la contribución. Bueno, pues ya correremos, correremos también, no te creas. Aunque sea detrás, no te preocupes. En contra. En contra. ¿Razón? ¿Si tienes alguna razón? Pues que aquí no veo que haya afición y ya estoy viendo. Hoy me ha contado uno ahí de Mañeru. En esos pueblos de la Riva están quitando la vaca en todos los sitios, que hay mucha más afición. Y aquí, las aficiones de los pueblos cercanos, antes de que disfruten los cercanos y mejor con ese dinero, aprovechar en otros actos para los pueblos de aquí. Y luego, no sé si es lo que os parece, el que se haga una consulta popular, que es la primera que se… Ah, muy bien. Eso es muy importante. Así ha participado el pueblo y si hay otra consulta también, colaboraremos con ello, porque eso es beneficio y eso es pura democracia. ¿Primera vez que se celebra una consulta popular en Barañáin? ¿Cómo va el tema? ¿Cómo lo veis? Sí, pues bueno, en principio, consulta de estas características es la primera vez que se celebra y yo creo que está teniendo muy buena acogida. La participación está siendo bastante alta y la gente que se acerca y demás lo está cogiendo con muchas ganas, la votación. Como es normal, es verdad que los hosteleros de aquella zona y los comerciantes de aquella zona pues están preocupados, ¿no? Si se quitan las vaquillas, que esa zona se queda un poco vacía, sobre todo en el programa festivo. Pero bueno, ya hemos dicho que si sale negativa la consulta a realizar la suelta de vaquillas en fiestas, desde luego que aquella zona se cubrirá con algún otro tipo de actividad. Y en principio, por parte del Ayuntamiento, eso es lo más importante y lo que más… el principal objetivo, desde luego, que era cubrir eso, ¿no? Que la gente participe y se involucre en temas municipales. Desde Barañáin, a Ocha Info en colaboración con Plaza Berri, el periodismo que evita las cornadas.